Las líneas que marcan la guerra Sus huellas borran de la tierra Discordia de la división Promesas que pierde este tiempo Con su melenta se incendió Que la muerte dejó atrás Los que no tienen opción Frenderá la solución Un tiempo para escapar Un lugar al que regresar De los muros que nos quieren defender Los primeros que veremos al caer Delante se ven del abismo Hermanos que no son los mismos Jugados por el vencedor Su vida pasan confinados Sus nombres quedan sepultados Bajo la desigualdad Los que no tienen opción Frenderá la solución Un tiempo para escapar Un lugar al que regresar Un lugar al que regresar De los muros que nos quieren defender Los primeros que veremos al caer Y las ruinas del pasado De los puentes que derribamos Separados 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 Desterrados Un lugar al que regresar Un lugar al que regresar De los muros que nos quieren defender Los primeros que veremos al caer Y los puentes del pasado Y los puentes del pasado que derribamos Por Dios Quiero irnos Amos 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 Gracias por ver el video.